Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, de la compañía de... Soy el perito, soy José Luis Sánchez. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, tenemos aquí que nos han pasado un presupuesto, que nos ha llegado una factura. ¿Una factura de cuánto? De cuánto, pues le cuento ahora mismo, un momentito. Es la referencia 624. Parece ser que mojó usted a una persona de abajo y estos son 865,40. No, no, no. Usted no me cargue absolutamente nada. La señora se quejó de que le caía agua del baño de arriba. Del baño, correcto. Bien, sí. O sea, yo no sé nada de esa factura, ni de ese presupuesto, ni de esa reparación, ni de esa avería. Nada, de nada, de nada. Ya, pero bueno, se está usted enterando ahora. Si usted no sabía nada hasta que se ha enterado. Es decir, que nos han mandado a nosotros la factura. Esta factura, por supuesto, está rechazada por nosotros. Yo, como perito de esta compañía, no voy a aceptar esta reparación porque yo no la he dado como acta. Y esta reparación, por supuesto, que se ha hecho. Pero a usted lo llamaron para peritar. No, no. Nosotros nos han mandado la compañía contraria, la persona que ha hecho la reparación, y sin contar con nosotros. Entonces, esto es una culpa de usted, que ha tenido mal entendimiento con esta señora, y nosotros no vamos a aceptar como compañía de seguros esta factura. Si esto se le va a cargar. No me hablen en ese tono. Vamos a intentar llevarnos bien. Vamos a intentar, caballero, decir, no empezar el año mal. Vamos a intentar no... Ya, ya, ya. No, es que se lo digo porque es que ustedes, en el momento de que no les salen a ustedes bien las cosas, o no hacen ustedes lo que ustedes quieren, enseguida cargan contra las compañías de seguros. Lo que no puede ser es que yo no sé nada de lo que ustedes me están dando. Yo no firmé nada. Ella se abrió un parque y se cerró el parque. Y se acabó. Se lo digo claramente como perito de esta compañía. Si usted se quiere marchar... Bueno, entonces, si le parece, nos vemos personalmente... No, pero personalmente no, porque lo mismo llegamos a las manos, caballero. Es que yo me conozco. Me conozco con este tipo de personas como ustedes. Que es que son ustedes como son. Van ustedes por el interés, al seguro. ¿Pero qué interés de qué, hombre? ¿Pero qué interés de qué me está hablando? ¿Pero cómo qué interés de qué le estoy hablando? ¿Que tiene usted una cuenta que tiene que pagar, señor? Que ha hecho usted una avería a una persona de abajo, y ha calado usted. Ha calado usted por la general. Y tiene usted que pagar esa factura. No sea usted tan ignorante, caballero. Pero vamos a ver, señor. Sí, diga. Si en mi piso no se hizo ninguna obra. ¿Yo qué sé lo que hizo la señora? La de abajo, la de abajo. La señora de abajo. Se le ha pintado. Se le ha machaqueado, digamos, toda la parte del techo. Se le ha dado todo de yeso. Está aquí la hoja de la obra. Está aquí. Ya está, pues ya está. Pero si es que está usted, primeramente, está empanado. Le estoy hablando y está usted empanado. Y segundo punto, ya se han acabado las fiestas. ¿El segundo punto cuál es? Pues el segundo punto es que si quiere usted venirme aquí a ver a Lugo, que estoy en mi oficina, venga y le quito, digamos, el empanado que tiene. Y ya está. Sí. Bueno, pues no. ¿Dónde tiene la oficina? Lo sabe usted porque sabe usted dónde está mi central. Ya está. María Ángeles, va a venir el de la factura. Aquí. Prepáramelo, guantes de boseo, que lo mismo lo tengo que enchufar. Sí. Usted se está riendo de mí. No, yo no me estoy riendo de usted, que me está provocando, oiga. Soy perito, pero hago boseo por las tardes. Y como venga, estoy ahora que necesito calentar. Mira. ¿Usted conoce al tigre de Chamberí? Mire, sabe lo que le digo. Le paso un momentito con la señora que está aquí, en la oficina. Que se olvide de mí. Espérese, espérese, que le paso con la señora. Felicidades, adelantadas. Muchas gracias. Luis, feliz año nuevo. ¿Cómo estás? Que no se ha montado, ¿no? El mismo. Joder, que bien lo haces, tío. Te felicito. Te felicito, de verdad. Un abrazo muy grande. Feliz año, pareja. Vale, muchas gracias. Te he escuchado. Te he escuchado muchísimas veces en la radio. Pues que sepas. Eres genial, tío. Eres genial. Venga, que tengáis un feliz año y un abrazo muy grande, querido. Bueno, un abrazo muy grande para ti. Adiós, Luis. Adiós, Berta. Vale. Chao, venga. Bueno. Chao, chao, chao. Vamos ya, venga. Chao, 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 Luis. Sí. Hola, amigo. Le llamo de la compañía de telefonía. Sí. Soy el jefe del departamento de atención al cliente. Mi extensión es la 435. Señora Natividad, vamos a cerrar el año y quisiera saber un poco qué tal ha sido el resultado que ha tenido con nosotros. Porque ha habido alguna incidencia referente a que ha tenido usted alguna reclamación, como que se le cobraba mucho. Entonces, bueno, quisiéramos saber qué es lo que ha ocurrido. Realmente lo que pasa es que tengo todos los teléfonos y tengo pocos beneficios en ellos. El internet, no sé, va un poco lento. Bueno, las ofertas que me ofrecen, no me ofrecen nada. Las ofertas nada, ¿qué más cosas tiene usted que reclamarnos? Pues eso. Bueno, el problema que tenemos aquí y que vemos aquí es que ustedes tienen un contrato donde lo mismo que a nosotros nos está llamando la atención, porque nos está llamando la atención referente a que tiene usted un internet lento y que las ofertas no se le ofrece nada, pero también nosotros tenemos que decirle a ustedes que ustedes tienen desviado este teléfono que tienen ustedes de su casa, lo tienen desviado por un negocio que tiene su marido, de una cerrajería. No, yo, a ver, si me entiende, yo a mí nunca nadie me ha dicho nada, ningún problema de eso. Sí, pero bien que usted está protestando porque dice usted que no hay ni ofertas y que le va lento el internet. Bueno, bueno, no se preocupe. Ya miraré yo, pues, si encuentro otra cosa que me sea de tipo de camas. Ya, pero ya está usted amenazando, ¿ve? No, no, no amenazando ni nada. ¿Me está amenazando usted? No, pero yo no la estoy amenazando, simplemente la estoy diciendo las cosas que tengo que decirla como jefe de un departamento. Se ponen ustedes a hablar sobre temas de cerrajería que escuchamos aquí las conversaciones y se tiran ustedes horas, oiga, para dar presupuestos y para hacer cosas. ¿Para 50 euros que paga usted? ¿Para 50? Pago 80. Bueno, 80 algunas veces. No te jode, la mayoría de los meses, yo no se lo enseño ahora. De 50 nada, eso era antes. Es que es una vergüenza este país que nos confundamos como nos estamos confundiendo. ¿Y he pagado 50 este mes? Espera un momentito, espera un momento. No me jodas. No, espérase un momentito. Maricarmen. Estoy hablando con la señora Natalia, la de la cerrajería, la que tiene pinchado el teléfono. No, Natalia nada. Natividad, perdón. Sí, Natividad. Bueno, pues me he confundido. Me he pagado 80 con 61. Yo lo único que le digo es que usted no es una clienta buena, no. Vale, muchas gracias. No, y es que me está usted amenazando que se va a gustar la competencia. Pues márchese, ¿qué se cree? ¿Que le van a dar un jamón? Pues no sé, a lo mejor me dan dos. Le voy a pasar un momentito con la operadora que le va a decir el tipo de contrato. Le voy a subir el teléfono para el año que viene. Pues muy bien. Le voy a meter 30 euros más. Ya verá cómo se le quitan a ustedes las gracias de estar dando presupuesto de la cerrajería. Ha llamado al... Te llamamos otra vez. Se va a poner hasta mi padre ahora, ¿eh? Sí, sí, que se ponga tu padre. Espera, espera, ojalá se ponga. Dígame. Vamos a ver, que es que me han cortado el teléfono la persona que estaba hablando con ella. Dígame, es mi mujer, dígame. Ah, es su mujer, pues muy bueno. Pues encantado de conocerle al marido porque ella no me ha solucionado nada. A ver, yo tampoco se lo voy a solucionar. ¿Qué problema tiene usted? Vamos a ver, soy el jefe de atención al cliente y es una vergüenza lo que está pasando en este país. La vergüenza es la suya, que no tiene educación. ¿Qué me está hablando usted? Sí, pues lo que le estoy diciendo, que estoy viendo las facturas y ustedes están ahí, pues en... Venga, ¿me está usted vacilando o qué le pasa? No, le paso con una operadora. Venga, hombre, vayas a la mierda ya. A ver si lo coge el teléfono y díselo tú. Diré, papá, que es una broma. ¡Coger el teléfono! Muy bien, muy bien, chillales. ¡Coger el teléfono! Ahí, ahí. Vete hacia ellos con el malos libres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Me dijo que... Pero vos lo dije a señora Natalia, digo no me llamo Natalia, me llamo Natalia. ¿Pero qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? ¡Que tengo quejas! ¡Que me he reclamado! Hombre, de tantas veces que habéis llamado, que habéis llamado alguna vez. Pásame con tu madre ya. ¿Me oye tu madre? Sí, sí, ya te oye. Señora Natalia, Natalia... ¡Te juro que te llamaba! Bueno, pues se escucha que de parte de su hija con todo el cariño que le estamos gastando. Una broma desde el programa Trevete de Cadena Dial, que soy Isidro Montalvo. Muchas gracias por todo. Un saludo. Adiós, Carmen, cariño. Un besito grande. Adiós. Adiós. Vamos a ver, es que estamos en el ensayo del sorteo de la Navidad. Espera un momento, espera. Oye, cuidado con las bolas que las estáis dejando caer y esas bolas son dentro del bombo. Diga, ¿qué? Por favor. Dígame. Oye, María Ángeles, escucha. Aquí no hay ninguna María Ángeles, perdone. Espera un momentito, es que estamos en el sorteo, estamos en el ensayo con los niños. ¿Tú sabes dónde está, Jonathan? Oiga, se equivocó, se equivocó. Pero escucha. Que aquí no hay ninguna María Ángeles y aquí no hay Jonathan ninguno. Pero escucha un momentito, que estamos en el ensayo y tenéis que haber venido para lo de las bolas. Que faltan bolas. Pero que nosotros no tenemos nada que ver en eso, nosotros no sabemos nada de eso. Pero María Ángeles, que aquí faltan bolas para el sorteo. Pero que nosotros no somos María Ángeles. Dile a Paco que se ponga, por favor. Dígame. Oye, que se ha cortado María Ángeles. Mire usted, que nosotros no somos María Ángeles ni aquí hay ninguna María Ángeles. Pero escucha un momentito, estamos en el ensayo... Pero si yo no lo discuto, que estén donde quieran, pero si aquí nosotros no sabemos nada de eso. Y nosotros ya no sabemos nada, ni tenemos chicos ni nada. Pero si me ha dicho la gollita que te llamara, cariño. Pero bueno, si será a otra María Ángeles, pero aquí es que no hay ninguna María Ángeles. Espera, mil euros, bien dicho. Cuatro mil cuarenta y ocho. Perfecto, bien, bien. Cuidado con las corbatas, colocáralas bien las corbatas, por favor. Y no miréis a cámara, mirad al bombo y a la pelota. A ver, va a salir ya el gordo, ¿eh? Va a salir ya el gordo. Os quiero preparados porque sale el gordo ya. Sale ya. Atención, niños. Atención, ¿eh? Quiero... Bien. Ahí, vamos. Bien. Rápido para la prensa. A la cámara, a la cámara, a la cámara, a la cámara. Bien. Bien. Sonrisas, sonrisas. Muy bien, ven. Bien, 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 bien. Acercaros a la cámara. 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 Dígame. Oye. Dime. Que estamos en los ensayos de la lotería con los niños. Ha faltado Jonathan, ha faltado Antoñito, ha faltado Laurita. Y estoy aquí, que me ha dicho María Ángeles que te llame. ¿Tú vas a venir mañana al sorteo o no? Que yo te he equivocado, hermoso. Ya, cariño, pero escúchame un momentito. Venga. Estamos con el ensayo. Espera, espera, espera un momentito. Mira, escucha, espera. Espera un momento. Por favor, las corbatas bien rectas y no miréis a las bolas. Qué bien, qué bien. Se os acaban de caer cuatro bolas y esas bolas puede ir el premio. Ya. Claro. Estoy hablando con... Mira, el premio ya ha salido, mira. Qué bonito, qué bonito. Mira, ya ha salido el gordo, mira. Muy bien. Escucha, escucha, María Ángeles, escucha. Cuatro millones. Bien, muy bien ahí los cuatro millones. Muy bien dicho. Muy bien. Un momentito, espérate, María Ángeles, espérate. Venga, sonreír a la cámara, sonreír. Venga, sonreír a la cámara. Muy bien, estáis contentas, ¿verdad? Venga. Bueno, escucha, María Ángeles. Yo no soy María Ángeles. Escucha. Estás equivocado, hermoso. Escucha, cariño, que a ver si tienes suerte en la lotería. Ojalá, llevo alguna. Escucha. Venga. Que dile a Raulito, a Jonathan y a Antoñito que si mañana no están bien de la garganta que no pueden venir. Muy bien. De acuerdo. María Ángeles, un beso muy grande, cariño. Dios. Que tengas suerte en la lotería. Gracias. Venga, niños, vamos. Feliz año nuevo. Mira, mira, otra vez sale, otra vez sale. Otra vez sale el gordo. 13 euros. ¿Sí? Buen día, cariño, que soy Pablo, mi vida. ¿Cómo estás? Se ha equivocado. Dios. Escucha una cosa, escucha una cosa, es que hablo mal español. Se ha equivocado usted. Pero, ¿dónde estoy llamando, perdone? A España. Sí, pero es que... A Toledo, a Toledo. Sí, pero le cuento, es que mire, hasta donde va a... Venga, hasta luego que estoy trabajando. Oiga. Me van a echar del trabajo. Adiós. Pero, escuche una cosa. Sí. Buen día. Buen día, soy Pablo, ¿cómo estás? Yo no conozco a ningún Pablo. Ah, vale, yo sé quién eres, escuche. Es que está hablando... ¿A quién llamas? Ya, es que está hablando con Teresa, ahora y con su hermana Olga. No, 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 yo no soy Olga. No, escuche una cosa, es que hablo muy poco español. Es que, mi nombre es Pablo, soy brasileño, y he conocido un hombre que ha estado aquí en Brasil, que es guapísimo, que estoy enamorado de él, y voy a pasar la Navidad a España, a Toledo. Entonces, me ha dicho que hablará contigo, con su cuñada. Pero que yo no tengo... Yo no me llamo así, yo no tengo... Y al llegar el sábado, llego, llegó el sábado, el día 23. Entonces, estoy muy contento por conoceros. Me ha hablado muy bien de vosotras. Pero que de mí, ¿no? Sí, me han dicho que sí, que tú eres la peluquera. Yo no soy peluquera. Sí, que me dijo que a lo mejor me podía dar un tinte, porque yo soy transformista, entonces hay veces que me cambio el pelo. Que no, que no, que yo no soy peluquera. Ni tengo ninguna cuña que se llama Olga, ni me llamo así, ni nada de nada. Ya, es encantador porque no hablo muy bien español. Sí, pero te se entiende muy bien. Ya, porque el brasileño es muy cariñoso. Exactamente. Bueno, con todas las disculpas, le deseo una feliz Navidad cuando nos veamos el próximo día. Igualmente. ¿No le importa que le cante un villancico de Brasil? No puedo, que me voy. Es un segundo solamente, un momentito, para que soy cantante también. Que me voy a la compra. Sí, lo sé, lo sé, pero que soy cantante también. Quiero un momento, mira, le voy a cantar un villancico, mira. ¿Te gustó? Oye, oye, ¿cómo estás? Que soy Pablo, cariño, ¿cómo estás? Ah, bien. Bien, feliz Navidad. Muy bien. Es que estaba hablando con Olga y con Teresa y con todos, porque voy para la Navidad para verte, cariño. Bueno, ¿quién eres tú? Que soy Pablo, cariño, tu amor, tu vida. Pablo, mi amigo y mi amor, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Escucha mi vida, que te voy a cantar un villancico. Que yo te amo, mi vida, que yo te quiero, mi vida, que esté enamorado de vos. ¿Estás enamorado de mí? si mi vida eres tan cariñoso, te ha gustado el villancico que te he cantado, oye, oye, escúchame, mira, pero mira como beben los peces en un río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido, beben y beben, espera un momento, espera un momento, que te quiero mi vida, un beso. Cariño, cariño.